¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué le pasa al gato cosido, amigos? ¡Mira su cara! ¡Ja, ja, ja! Le echo un poco la pirulita, ¿no? ¡Oh, Lancer, amigos! Estamos llegando al final del laberinto. De alguna forma sobrevivisteis al laberinto. Pero no cantéis victoria antes de tiempo. Veamos cómo os va contra este equipo. ¡Ostras, chicos! Uh, la que te cuento, ¿eh? ¡Halago X, gente! Vamos a intentar halagar a todos a la vez. De entre todos Me alegra que nos hayamos encontrado con vosotros Eh... ¿Medio convencidos o uno convencido totalmente? Vamos a ver que me hacen chicos Con el cincurito de corazones, vale ¿Por qué no os están aplastando? ¿Os superan en nube? Has hecho un equipo únicamente de enemigos de apoyo Vaya gente, esto se pone más RPG que nunca Sus patrones de balas no están balanceados En absoluto Es como una cena hecha con tres vasos de leche Bueno, a ver ¿Y eso es inusual de alguna forma? Eh... El Lancer me está pareciendo un poco más... No, no, no voy a decir nada Porque la está liando a Mazo, chicos Igual no era Sans Y era Papyrus, gente Porque todo lo que hace la lía el bono de Lancer ¿Por qué no hablamos de esto después de la batalla? Venga, sí Cagamos unos consejos ¿Podemos perdonar? Así que vamos a perdonar Al menos a dos de ellos de una De locos Ojo, el diseño de Ralsei mola un montón también, chicos Vale, creo que nos va a atacar de una Pero sencillito, ma boys Es que todo es sencillo, chicos Después de lo que ya hemos hecho De la carrería que llevamos Cuidado Gran trabajo, Chris Hemos ganado 84 pavos Genial ¿Y yo cuánto me llevo? Tú pierdes, Lancer No te llevas nada Oh ¿Me das un poco de lo tuyo? No Ojo, Lancer, chicos Bien, hasta luego, perdedores Pero si has perdido tú Pero bueno, en fin ¿Qué pasa? Te lo voy contando, gente Eh, Lancer La estás pintando Pasa Pensaba que estabas huyendo Sí Ya he terminado Ah, claro, Lancer Otro puzzle de tiempo Let's go, amigos Ostras Eh, ¿cómo pulso tres botones a la vez, amigos? Eh, what the fuck? Eh, cuidado con los puzzles, chicos Se vino Entiendo dos, pero no tres Esto cómo va, chicos Ah Que Susi está aquí Susi, no me podrás echar una manilla ahí atrás ¿Eh? Ábrete, estúpida puerta Oh, genial Sois vosotros Susi Estábamos tan preocupados por ti Yo tampoco Excesivamente, eh Pero, bueno ¿Cómo has pasado por esos pinchos de antes? Caminé a través de ellos Me pinché, pero no me dolía Ja Soy tan dura Pero esta puerta apesta No te preocupes, Susi Se abrirá después de que resolvamos el puzzle de ahí Bien Avisadme cuando lo terminéis Susi, necesitamos tres Te necesitamos a ti para terminarlo A veces, para avanzar, tenemos que colaborar los tres Cosas de héroes, chicos Además, solo Chris puede sellar la Fuente Oscura Así que si no nos acompañas, no podrás llegar a casa Así que estás diciendo que tengo que quedarme con vosotros Sí Se une al grupo, chicos Somos tres Ahora sí que puedo hacerme el puzzle Y toma, boys Yuppie Susi ha vuelto al equipo Que suene la fanfarria ¿Por qué la música, chicos? Susi Se unió Al equipo Mazo de épico, ¿no? En realidad Susi Se aleja Para que nadie sepa Que está asociada con vosotros Ja, 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 ja Que sobrada, chicos Menuda vacilada, ¿no, gente? Eh, por cierto, chicos La puerta Tiene un Tiene un Una fracturilla, chicos Porque Susi se la ha explicado a la puerta No ha funcionado, pero se la ha explicado Le he intentado meter cuatro puñetazos Pero no se abría Vale, entonces Ahora sí que podemos, chicos Vamos a ir por aquí Let's go Y ahora Ahí estamos Suena como si una puerta Se abriera Como colaboran los tres héroes, chicos Como dijo la profecía Cris Me he dado cuenta De que Susi Se perdió el tutorial Eso es cierto La próxima batalla Deberíamos enseñarle a actuar Creo que ella podría disfrutar de ello Yo creo que no No me gusta Yo creo que Susi va a ir por libre, gente Creo que Susi va a meterle Un hachazo Al Al señor Fichita de póker Cumplido X O advertir Vamos a echarle un cumplido X, gente Y Y un perdón Va a atacar violentamente, chicos Ordenas a Susi Que halague al enemigo ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Nos ha atacado Aplastémoslo antes de que se mueva Ah, mira, Susi Parece inofensivo Si actúas bien Podríamos ganar sin herirlo No entiende No entiende, amigos Está bien, está bien Oye, pequeñín Me encanta el hacha que tienes en la cara Si Susi al final Me va a caer bien, chicos Tiene algunos momentos Joder Que me están gustando ¿De dónde la has sacado? Eh, Chris A ver deberías hablar con ella Sí, de qué voy a hablar Eh, what the fuck Ha sido buenísimo, ¿no? Ese momento Jejeje Me he colado y he hecho un cartel Firmado Lancer Bueno, no sé Lancer un poquito a qué juega Pero ahí estamos, chicos Hay un señor puzzle Y una tienda Que podría ser de los Temp, chicos Porque está hecha con cartón mal Eh, Susi Supongo que no has entendido Lo que dije antes Como héroes Tenemos el poder De crear un futuro pacífico Así que a partir de ahora Intentemos no luchar, ¿vale? Ya veremos ¿Qué tal si te lo tomas con calma con ellos? Si debilitas a un enemigo Puedes Puedo usar mi hechizo de pacificar El cual puede poner a dormir a la gente cansada Bostezos, eh Tu charla ya está haciendo eso Sí que es verdad O sea, mucho texto, eh Cuidado con eso Susi La atormentadora violenta Es ahora tu aliada El poder de las chicas malas Brilla dentro de ti Chicos El poder de las chicas malas Brilla Bueno, al menos Viene con nosotros, eh Tengo ganas de ver Que hay en esa tienda, chicos Porque parece que Lo han hecho los Temp Y también tengo Muchísimas ganas De hablar con el señor Que tiene forma de puzzle Amigo ¿Se vino o qué? Oye, Peque Cuéntamelo ¿Quieres comprar un tutorial? ¿Me van a cobrar los tutoriales, gente? No lo habíamos hablado, eh Son solo 50 dólares oscuros Ojo que me están metiendo DLCs, eh Eh, venga Lo voy a comprar por la risa ¿En serio? ¿De verdad lo vas a comprar? ¡Mira su cara! ¡Mira su cara! Creo que esto nunca ha colado, ¿no? Jeje, por aquí, gentiles Ah Eh, voy a ver ¿Qué hay en la tienda Antes de irnos, chicos? Uh Jeje Bienvenidos, viajeros ¿Qué te gustaría comprar? Uy, qué cara tiene este señor Chicos Es un gato con Parece un gato Me lo estoy inventando Un gato Que tiene un botón cosío Que gira Vale, nos venden aquí Dulce oscuro Oscuguesa A ver, vamos a ir viendo Qué hace cada cosa, chicos Porque, claro Eh, caramelo en forma de estrella Cura 40 Oscuguesa Hamburguesa Siempre hay hamburguesas En los juegos, chicos De Toby Fox Uh Tarjeta ámbar Eso cura 70 Tarjeta ámbar Armadura Encanto defensivo Cuidado a esto, chicos A ver Poner armaduras y cosas así A los personajes Podría venirnos bien Iremos viendo, ¿no? Espada terror Da más 2 de ataque Y es para el personaje principal Tengo unos 200 de pasta Bueno, me lo voy a pensar De momento Tómate tu tiempo No es como si fuera Mejor aprovecharlo Creo que me está vacilando, gente Podemos vender cosas El trozo brillante Gente que pillamos Lo podríamos a lo mejor vender Gente, creo que no tiene ninguna utilidad Solo es para vender Si no me equivoco Podemos vender armas No tengo nada Y vender armaduras No tengo nada El trozo brillante A ver un segundo, chicos Hasta pronto O no, jajaja Que le pasa al gato cosido, amigos Creo que me lo voy a guardar, chicos Me lo voy a guardar De momento, gente Vale, vamos a ver lo del tutorial A ver ¿Qué es esto, chicos? Pero, pero, pero WTF Está el señor Puzzle Azul Con sus colegas Son como los Power Ranger, amigos Pero esto no pinta bien Porque hay un hoyo El tutorial es No te tires por el hoyo Metas del agujero Un dólar tutorial del mes Semanal Tutorial semanal por mes No hacer más tutoriales Cien pavos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tiene pinta la mafia De los tutoriales, amigos? Voy a hablar con el señor Y que nos lo explique, ¿no? Lo sentimos Normalmente somos tipos de puzzles Pero hemos sido forzados A hacer tutoriales Solo para llegar a fin de mes Cuando el rey llegó al poder Echó a los creadores de puzzles Y lo reemplazó por él ¿Por qué? ¿Por Lancer? Roll Scar Señor de los puzzles Tener cuidado ¿Roxus? ¿Cómo se lee eso? Vale ¿Y qué? Soy el maestro PT Pregúntame sobre los PT ¿Qué es el PT? Es lo que te deja lanzar hechizos A tocateja Cuando veas esa barra naranja Lanza algunos hechizos Al llenarla PT significa papel De capa triple No Significa puntos de tensión ¿Qué? ¿En serio? Los tutoriales Cuidado Soy el maestro de Ralsei Pregúntame sobre Ralsei ¿Pacificar? El hechizo de Ralsei Se llama pacificar Úsalo En bebés Si empiezan a llorar ¿Qué? Retira de forma segura A un enemigo cansado Del combate ¿Y si estás peleando Con un bebé? ¿Qué hace esta gente? Desde luego que los tutoriales No son los suyos ¿No? Ralsei tiene un hechizo de cura ¿Qué movida? ¿Para qué usarlo si puedes tomar comida? ¿Por qué no tendrás que usar un ítem? ¿Podría haber evitado todas esas calorías vacías? ¿Todo el mundo intenta sustituir a Sans en este juego? Soy el maestro de Susi Pregúntame sobre Susi Advertir Cuando Chris usa advertir Susi no puede golpear Así que asegúrate Entonces no hay razón para usarlo A no ser que no les quieras dañar Así que no hay ninguna razón Susi mola un montón, chicos Creo que es de los personajes que más me está molando Susi siempre ataca al rival de arriba Los aplastará como una hormiga Al primero que vea será quien termine atacando Oh, no Es a mí, a quien está mirando Saca el hacha y cuidado Soy el maestro de Chris Pregúntame sobre Chris ¿Tienes revivir? Tus amigos caerán cuando los peces Sí, cuando los peces Naden Tus amigos caerán cuando los peces sean negativos Pero traerlos de vuelta es muy sencillo Los alimentos y hechizos funcionan como un milagro Y con una menta puedes curar todo el daño Incluso los ítems y los hechizos pueden revivir a las personas Sí, eso es lo que estoy diciendo Bien ¿Alguna cosa más? Bueno, pues ya hemos terminado los puzzles Y el agujero, chicos Agujero de donaciones Si te gustan nuestros tutoriales Por favor tira tu dinero en el agujero ¿Esto servirá para algo? No Decido guardar el dólar para Un agujero diferente Por el experimento voy a tirar un dólar, chicos Pones un dólar en el agujero El agujero se llena El agujero está lleno hasta el borde con dinero Se ha llenado con un dólar Con un dólar Bueno, la sección de tutoriales, chicos Ha sido... No sé hasta qué punto, chicos Nos harán falta los objetos de aquí el buen colega Lo que no hemos hecho es hablar con él Vamos a ver... Vamos a ver qué nos cuenta, gente Antes de pirarnos Cuéntanos algo sobre ti Me llamo Sim Se pronuncia Sound Vaya, casi lo hago bien Y esta es mi pequeña tienda Durante años he ido acumulando baratijas Por supuesto no tengo ningún apego a ninguna de ellas Es solo un hobby mío Por aquí aprendes a encontrar maneras de pasar el tiempo O te vuelves loco como todos los demás Bien, buen lore, amigos Iluminadores Hace mucho tiempo los oscuradores Creía que lo había leído mal, pero no Vivían en armonía con los iluminadores Eran como dioses para nosotros Nuestros protectores Nuestros creadores Aquellos que nos dieron un propósito Entonces un día nos encerraron a todos en esta prisión Y los iluminadores nunca regresaron Enfurecido al rey se levantó en armas Y pretende tomar venganza contra los iluminadores Que nos dejaron atrás Por supuesto Incluso entre sus tropas Algunos todavía tienen la esperanza lejana De que los iluminadores regresaran Ok ¿Qué me puedes contar del reino? Históricamente esta tierra ha sido gobernada Por los cuatro reyes Desde el castillo de Naipes al este Que no sé por qué está todo ambientado en Naipes Ni idea de momento Pero recientemente un extraño caballero ha aparecido Y tres de los reyes han sido encerrados El rey restante se puso A él y a su extraño hijo En el poder Esta tierra no ha visto tanto caos Desde que... Bueno, no necesitan saber sobre eso Algo hay... Hay tramilla oculta Hay alguna movida ahí Somos legendarios Ja, ja, ja Entonces vosotros sois los héroes Que van a sellar nuestra fuente Ja, buena suerte No hay ninguna diferencia para mí Ni luz ni oscuridad Tienen un futuro para un oscurador En mi condición Ok, chicos Algo de lore sacamos Hasta pronto O no, ja, ja, ja Al menos sabemos que hay cuatro reyes Parece que... Que aquí nuestro amigo Ralsey Chicos, es el hijo De uno de los reyes Del que queda Del que no está encerrado ¿No? Supuestamente ¿Se supone que están en el poder? Pues, dale Susi, la atormentadora violeta Es ahora tu aliada Y... Bueno En principio y como vamos yendo Chicos De momento Estamos portándonos como héroes De momento Se me puede girar, eh De momento Estamos intentando portarnos bien Así que... Vamos a intentar ser pacifistas Y que Susi no mate a mucha gente Ya veremos A ver Puerta por aquí Es el marco de una puerta Por algún motivo No puedes ver a través de él Una puerta oscura Vale, ojo Lancer Se vino A ver que nos tiene preparado Bueno, mira ¿Quién le ha dado la vuelta a mis tortitas? Los payasos han vuelto a la ciudad Bueno Malas noticias Desde que me visteis Hace varios minutos He creado un nuevo equipo de batalla Listo para deteneros Ni siquiera la chica púrpura Podrá detenerme ahora Te dejo a Susi con el hacha Cuidado Cuidado Jojojo Estáis listos para ser... Para Deja de hablar Es que Susi impone un montonazo Chicos Se ha cortado hasta la música Jojojo ¿Qué es eso? ¿Por qué estás diciendo eso? Jojojo Es mi risa malvada Asusta, ¿verdad? Returbia, a ver Te lo digo yo Jojojo ¿Sabes? Suenas como Un Santa Claus bebé Eh, chicos Susi es mi personaje favorito Punto ¿Qué quieres decir? ¿Cómo de forma malvada? No Cállate Dios Se lo va a explicar ¿Realmente crees que sabes Cómo ser aterrador? Susi, cómele la cara Bueno, yo... Te equivocas Tío, los aspirantes a tipos duros Como tú realmente me cablerán Afróntalo No reconocerías el miedo Aunque te levantara Y te mordiera la cara Ojo, chicos Eso no es cierto ¿En serio? Le va a partir la cara Entonces, ¿por qué no lo comprobamos? Empezaremos con la parte Donde tu cara es arrancada Puta Ah, jajaja Se ríe Tiene los dientes muy amarillos Susi, por lo que sea Tiene que ser de comer gente Probablemente Y de no lavárselos a lo mejor Oh, vale Ya entiendo Gracias, chica púrpura ¿Qué? Gracias Ha sido muy amable de tu parte Enseñarme cómo dar miedo Con una risa malvada Eh... Desde luego que Susi Da bastante... Respetillo, diría Oye, no estaba... Y ahora... ¿Cómo? ¿Vais a ser aplastados? Ahora el lancers se vuelve Súper malvado, te imaginas ¡Ah, jajaja! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo? O sea... No entiendo, chicos Y ahora me toca a mí el conmadre, ¿no? Supongo que es una especie de mejora Ok Bueno Un tablero de Jigsauris Bloquean el camino ¿Qué podemos hacer, gente? Podemos advertir Podemos advertir al primero Para que Susi no lo mate Tuirral si advertís a los enemigos Sobre Susi Todos se ponen en guardia Susi ataca ¡Ja, ja, 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 ja Buenísimo Buenísimo que tengamos que nosotros Que avisar que Un aliado nuestro va a atacar, ¿eh? Es absurdo, pero Pero completamente cierto Vale, ¿qué más podemos hacer, chicos? Están advertidos Con lo cual ya me imagino Que una vez advertidos Eh... Una vez Ya está Se quedan advertidos Para el resto del combate Entiendo Vamos a intentar amigar Amigos Están tratando de calcular El alquiler de este mes, chicos Ah, porque claro Estos son piezas de puzzle También como los otros A ver O sea, debería haber más puzzles En este mundo, chicos Eh... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Claro, a ver Solo puedo Solo puedo actuar con Chris Con el prota Con el resto no puedo Así que... Podríamos a lo mejor Intentar luchar con uno Y luego con la magia de Ralsei O les voy a matar Me la voy a jugar, gente Me lo pide el cuerpo Voy a pegar con Ralsei Para ver si canso a uno, ¿no? Se supone que con el cansancio Puedo hacerlo Apenas levantas un dedo Y... Bueno, si tenemos que ser amigos ¡Están convencidos todos! De repente Le he pegado un poco sin querer, chicos ¡Barry! ¡Aguanta, Barry! Se han puesto muy nerviosos, chicos Ya no... Ah, no, no Pues no tengo que atacar, gente A ver, estoy pillando Como si no hubiera un mañana A menos lo digo Disapp parece exhaust ¿Puedo perdonar? Hay uno que está cansado Entonces Voy a hacer mi amigo Con lo de la magia Puedo pacificar a uno Supongo Apenas levantas un dedo Bueno, claro Es que no me hace falta realmente Claro Si golpeo Y los dejo como medio muertos Y tal El pacificar Sirve para retirar a un enemigo Quería probarlo un poco Para ver cómo funcionaba Chicos Pero Si sí que parece que Funciona con todos, chicos O sea En realidad No me hace falta No me hace falta mucho Solo Actuar Y listo Vamos a esquivar esto Tranquilamente No Pues me he comido algo de daño Madre mía, chicos Tengo que pillar el puntito a esto Me tengo que ir acostumbrando al nuevo sistema Chicos Yo viniendo de jugar a Undertale Papás Pues Me tengo que acostumbrar Chicos Vamos a perdonar Ahora los dos Supongo Con Ralsei Ahí está Con Beten Y de lujo Has ganado Obtienes Cero de experiencia Y 61 dólares Eso sí Susi no va a poder subir de nivel en la vida Chicos Bueno, nosotros tampoco En realidad Si vamos así perdonando Como la rutita pacifista Chicos Nunca subiremos de nivel En realidad Bueno, de momento Vamos guay Chicos Me está apeteciendo ir perdonando Para ver un poco la movida Igual más adelante Me pongo un poco más loco Chicos No aseguro nada Oh, mira Chris Otro puzzle Que solo nos hace uno en todo el reino Se supone Leamos las instrucciones Las instrucciones han sido vandalizadas Las han roto Dice Necios Ahora Resolverlo jamás podréis Arruinar las instrucciones Eso va en contra de las reglas Después Dice Labro mis propias reglas Cuidado Bueno Eso explica esto ¿Por qué no saltamos Por esta valla con púas? Susi, por favor Tranquilízate Porque entonces quedaríamos empalados Y moriríamos Guay Yo trabajaré en eso Y vosotros en el puzzle Hazlo lo mejor que puedas Chris Ah, solo Ah, bueno Pero oye Bueno, bueno A ver Igual no necesitamos instrucciones ¿No, chicos? Tengo yo Un poquito de calle ¿No? Un poquito de calle Gran trabajo, Chris Creo que estás cerca Chris, ríndete Cuando te apetezca Todo está bien Susi siempre animando Chicos Te lo digo Bueno, también me podría yo poner encima ¿No? Pero bueno He optado por Usar la caja Yuju Lo lograste, Chris Gran trabajo Maldita sea No llegué a empalar ¿Qué le pasa a Susi, gente? No lo entiendo muy bien Oh, oh Bueno, vamos Es un poco emo Chicos Algo le pasa Está como triste Buen trabajo, Chris Se quería Se quería empalar, chicos Igual le va a ser rollo Gente, yo no le voy a decir nada Venga, enemigo por aquí Let's go No sé para dónde estamos tirando ¿Eh, chicos? También os lo digo A ver, tenemos Hazi y dos Rudin Bueno, vamos a advertir Siempre Advertís a los enemigos sobre Susi Let's go Apañado Y vamos a ver ¿Qué pasa, ma boys? Ojo, chicos Que nos atacan aquí un poquito A full Cuidado Estoy desentrenado Me tengo que poner Las pilas, amigos Convencer Discurso A ver, vamos a intentar convencer Y si puedo convencer A lo mejor puedo Perdonar en una Molaría Le dices a Rudin Que deje de pelear ¿Has sido totalmente convencido? Sí, se puede De locos Chicos, perfecto Enfréntate a mi cortador De diamantes Vale, con cuidado, chicos Ahí está Vale, vamos a hacer lo mismo Con Rudin, chicos Vamos a intentar convencerle Le dices a Rudin Que deje de pelear Convencido Y Ralsy lo perdono De locos Susi sigue atacando En realidad molaría Poder controlar a Susi Ahora vamos contra Hazi Que no me acuerdo muy bien, chicos Yo creo que Podríamos halagarle Y ya estaría ¿No? Perdonamos Este es Hazi Que tiene Unos tentáculos geniales Mira, se ha puesto rojito Comienza A pensar en eso Let's go Sí que es verdad Que también Ralsy como tiene Bastante menos vida Chicos Pilla muy fuerte Gente ¿Lo estáis viendo? Tiene 32 de vida Y tampoco hemos hecho una locura Estaba pensando Ahora que tal Igual podemos comprarle La armadura que había En la tienda Simplemente Yo que sé Para que vaya un pelín más seguro Chicos Tampoco sería mala idea ¿No? Yo creo Lo voy a pillar Lo voy a pillar Porque es muy probable Que tampoco Vamos a pillárselo Gente Al menos de momento Igual luego hay otros objetos O alguna movida Se lo damos a Susi Chicos Aunque A ver Va en el equipo Pero un poco entre comillas Chicos Le podemos poner la tarjeta de ámbar Que le aumentaría la defensa Y le puedo poner Ah bueno Tenemos como dos huecos Chicos Le puedo meter la tarjeta de ámbar Y le sube la defensa a tres Es que tiene muy poca defensa Gente Y Susi tiene dos Pero tiene catorce de ataque Vaya bestia parda Chicos Bueno Guardamos chicos Comprar la armadura Creo que es una buena opción En general Aunque tengamos que En la que te cuento Aquí no pasa nada ¿No? Sigue habiendo un marco de puerta Y raro ¿Eso será para alguna movidita secreta? Chicos Espera ¿Y lo del cartel? Gente ¿Se puede hacer algo? La descripción del puzzle Ha sido destruida y pintada Pero el graffiti Está escrito con una caligrafía Gótica recargada Por si acaso Chicos Ah Y los enemigos reaparecen Ojo Eso no tenía yo ni idea Chicos Vale Por aquí parece que hay un puzzle A ver Pues entonces voy a mirar Lo de abajo primero Chicos Vale Que por aquí No Yo creo que Uy Pero entonces ¿pa' dónde voy gente? Yo creo que el otro lado Tenía pinta más de avanzar A una siguiente zona Y esto de un puzzle O algo así Desde abajo El orden de nuestras habitaciones En el castillo de Naipes Desde abajo El orden de nuestras habitaciones En el castillo de Naipes Por supuesto Si no has estado allí No lo sabrás Desde abajo Claro No puedo saberlo Chicos Ni de coña Me lo podría inventar O sea que esto de momento No puedo hacerlo Y hay un objeto ahí Uy Chicos Vale Entonces ahora sí avanzamos Vale ¿Qué tenemos aquí? Esto parece como Como un tablero del ajedrez Gente Cuando pises la luz Volverás A donde estabas antes Voy a pisar Chicos Soy muy especial Vuelves como al principio Ok Vale La línea de luz Se va como moviendo Y punto Vale Amigo Oh Le echo un poco la pirulita ¿No? A ver Sí que es verdad Que estoy intentando hacer Como la ruta pacifista Y Susi me lo está Complicando un poco What the fuck Son piezas Ponman Se acercó Parecen como piezas Chicos Vale Vamos a advertir Y tengo una nana Gente Puedo hacer que se duerman Cuidado Vaya mía chicos Vaya diferencia de animaciones Y tal Comparado con Undertale Me parece una pasada Chicos Ah Me comí una Gente Se la ha comido Susi Merecida Probablemente Probablemente A Dios Vale Vamos a cantar Una suave y fascinante nana Uno se ha dormido Susi se ha dormido Susi no pega Chicos Relativamente bien Susi está demasiado tensa Chicos Que cuando le haces cualquier cosa Cantas una nanita Y te lo pillan La movida es No sé si puedo perdonar Al Ponman Que está dormido Lo quiero probar Chicos Y si no Podría probar A pacificarlo Vale Voy a probar Eso Si se ha perdonado Chicos Y le he echado un pacificar Al otro Y también ha funcionado La música calma a la bestia Susi Está bien Ha dormido regular Pero si el otro no estaba cansado O es que lo de la nana Les cansa Porque lo de pacificar Ha funcionado No me lo esperaba Chicos Bueno Sigo avanzando Ahora En cuanto lleguemos A lo del castillo Vale Vale Ya sé como funciona esto Chicos Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vale Voy cambiando Cuando va desapareciendo La línea Y punto Cuando lleguemos al castillo Hay que quedarse Con el orden De lo de las habitaciones Chicos Bueno Ojo a Lancer Que ahora ya sabe Cómo dar miedo Ja 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 Así que habéis empezado A cruzar el gran tablero El punto medio Hacia nuestro castillo Impresionante Así que es una lástima Que no vais a dar Un paso más Algún día me enfrentaré A Lancer directamente Bueno Aparte Yo creo que ya le dimos Una en frente del castillo ¿No? Porque mis chicos Están a punto De convertiros en sangre Mucha sangre Sangre chorreante Muy asqueroso Y malo Está intentando dar miedo Chicos Pero la verdad Que no está funcionando Mucho Oye chica púrpura ¿Ha sido eso más aterrador? Bueno Un poco A lo mejor ¿Qué me preguntas a mí? Porque eres realmente genial Siendo aterradora Quiero dar Tanto miedo Como tú No le No le gusta mucho ¿Quieres ser como yo? Sí Bueno Eso es estúpido Pero La nueva risa No está tan mal A ver Mejor que jo 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 El listón estaba muy bajo Y decir que Nos convertirás en sangre Es un guay Pero ¿Para qué demonios es el culo? Es para meter la sangre Oh Sí Eso supone que Se supone que no debo Hacer Un estropicio Igualmente Gracias por tus comentarios Doy mucho miedo Lance no te sale No te sale No hay problema Supongo Entonces Tus chicos Nos van a atacar O Oh claro Se la ve Se ha despistado Estaba tan emocionado Que olvidé traer a nadie Pero la próxima vez Será el fin de Hemos estado llamando payasos Nuestro equipo Tiene un nombre oficial O algo Oh Chris Deberíamos pensar en un nombre No No deberíamos Entonces está decidido Que todo el mundo ponga un nombre En el cubo En serio Chicos Bueno Mis elecciones no importan Ya lo sabéis Desde que empezamos Bueno Todo el mundo ha puesto Su propuesta Persona azul Puedes elegir Ya que parece que no te importa Papel arrugado Papel pulcro Papel Con el nombre de lancer Ojo El set Pero se Se puede o no El papel arrugado Seguro que es de Susi Probablemente El papel pulcro Es de De nuestro amigo El mago El príncipe de la oscuridad Y el papel Con el nombre de lancer Pues Vamos al arrugado Chicos Susi es mi personaje favorito Tomas el trozo de papel arrugado Lo abres Vale Y vuestro nombre es No creo que se me permita Decir esto Se pronuncia El equipo Wow No se me permite Decir palabrotas De nivel 2 ¿Cómo? Toda la vida He pensado que solo había palabrotas Y hay palabrotas De nivel 1 Y de nivel 2 El padre colectivo De vosotros 3 Debe ser muy guay Podríamos quizás Considerar un nombre Diferente Ralsei No tienes por qué Estar en nuestro equipo Cuidado Claro Si yo estoy en el equipo Y tú eres el malo Toma Llama A mi padre Tiene que tiene un nuevo hijo Uno que tiene que ducharse Cada vez que lee Una palabrota Vale Está bien Nos quedamos el nombre Pero no lo diré Yo tampoco Nos vemos Perdedores Es la hora de la ducha Ha dicho una palabrota Y se tiene que ir a duchar ¿Quién es el padre de Dancer, gente? Los asteriscos Es probable que digan El poder del equipo de mierda Brilla dentro de ti ¿Será eso? No creo que sea de nivel 2, chicos ¿Mierda en nivel 2? No creo, ¿no? Pero es una ficha con patas ¿Qué mutación es esta? ¡Caña, chaval! ¡Suscríbete al canal!